Soy el gerente de mantenimiento de la empresa Orozconx, que siempre hemos preferido trabajar con las llantas doble queen. Nosotros andamos todo tezeno, como es ya sea en tezaplén, ya sea en asfalto, más que todo en las volquetas, que manejamos mineral, piedras filosas, que sabes, en el lado de Uyuni, Potosí, y nos ha resultado muy bueno. Hasta el año 2013, 2012-13, nosotros hemos iniciado, hemos probado, en fin. En ese momento, las llantas nos han resultado buenas, nos han aguantado bastante bien, al menos esta línea, la 850, es todo tezeno. Siempre he usado las mismas llantas, no hemos cambiado por otras llantas, hemos probado las otras llantas, no nos han resultado. Entonces, por esta razón, somos tan fanáticos de esta marca doble queen. Tenemos nosotros más de 60 unidades de volquetas, mensualmente estamos usando más de 100 llantas. También la preferencia es para el montaje de las llantas, es más sencilla. Ya en la parte de desllantar del aro, es más flexible. Como estamos aquí desarmando las llantas, estamos cambiando en sí. Mira, llantas nuevas, a las volquetas, porque estas volquetas se venían al proyecto y mínimo tienen que volver de un año, ¿no? Entonces, ese también es una de las preferencias que tenemos en esta llanta. Quisiera recomendarles, ¿no?, a los otros transportistas. El doble queen resulta bien, porque también, mira, no se pica, trabaja bien. A mí me trabaja bien. Personalmente yo me siento satisfecho y trabaja bien. No sé, nunca hemos tajeado, nunca has levantado del alambre, nada, ¿no? Solamente hay que tener cuidado con el de los costados, ¿no? Eso es normal, pero con estas llantas, como podemos ver por acá, están acabando bonitas las llantas, ¿no? Entonces, estas llantas, tal vez, los otros transportistas también pueden ver. Porque hay algunas llantas chinas, esas no aguantan, ¿no? Entonces, es accesible también el precio y aguanta el doble que las otras llantas, ¿no? Les recomiendo a los compañeros transportistas que usaremos esta llanta. Está resultando bien. Ok.